Nosotros venimos realizando, en primer lugar, lo que es la vacunación contra la rabia canina y felina en todo lo que es el municipio de Yacuiba. Ya hicimos el rastrillaje de lo que es la zona urbana y ahora estamos haciendo el rastrillaje de lo que es la zona rural y los barrios periféricos. Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos trabajando. Ahorita seguimos en el Distrito 8, en la parte de Caixa Estación y seguimos avanzando en lo que es la parte de Pies de Monte. Entre las otras actividades para hacer el control de la natalidad de los perros callejero o vagabundos, se están realizando lo que es las intervenciones quirúrgicas, tanto química como quirúrgica. La quirúrgica es hacer una cirugía y se lo extrae tanto los testículos en los machos o los barrios en las hembras. Esto es una intervención definitiva. Para esto, la población puede llevarnos a sus mascotas y este, el... El...